Lo que te puedo comentar, digo, por supuesto no está secuestrado, no tengo ninguna información que me señale que está secuestrado. Lo que tenemos es un reporte de una persona no localizada. El día de ayer recibimos una llamada telefónica, se puso en contacto con nuestra gente. Hemos emprendido las actiones correspondientes para localizar a esta persona, ya que dentro de la denuncia era precisamente el que no se había podido tener contacto con él, ni vía telefónica ni en contacto personal. Sabemos que esta semana arribó a la ciudad de León, estaba hospedado en un hotel también en la ciudad de León y sabemos que sí llegó y luego se ausentó del mismo sin saber su destino. Evidentemente las personas preocupadas, cercanas a él están preocupadas por no tener contacto con él y bueno, hemos emprendido las acciones para su localización desde el día de ayer. Esperemos que todos ustedes, los medios, puedan difundir su fotografía para efectos de poder tener algún dato, algún aviso por parte de la ciudadanía que lo haya visto en algún lugar para que esto nos pueda ayudar, facilitar a su pronto e inmediata localización. Procurador, los familiares hablan ya de un secuestro como tal. Estamos en contacto con sus familiares y no han reportado eso. Procurador, a raíz de la presencia del ejército mexicano...